Música Extrañarte mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Música Sobrevivo por pura ansiedad Pon un nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Música Poco a poco corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Me propongo tanto a continuar Pero amor es la palabra Que me cuesta a veces olvidar Sobrevivo por pura ansiedad Con un nudo en la gariganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Cuéntame de los tíos Estoy hecho a tu voluntad No te dejo el olvido Sálvame de la oscuridad No te dejo el hastío No me dejes caer jamás Sálvame de la oscuridad No te dejo el olvido No te dejo el olvido Sálvame de la oscuridad